Música Estamos aquí en el Comando General de la Policía Municipal para dar unas declaraciones del gran operativo que viene realizando la Policía Municipal y que realizó los decomisos en este fin de semana en el municipio Sucre con los 30 PAC, que son los 30 puntos de control que tenemos permanente, los 9 cuadrantes y de igual manera todos los operativos profilaxia que hemos hecho en las ventas de animalitos y los remates de caballo. Hoy tenemos 14 canaimitas recuperadas de remate de caballo y de venta de animalitos. Nosotros tenemos 16 personas que fueron verificadas y 14 personas que fueron a la orden de la Fiscalía y Ministerio Público por estos hechos de canaimitas. Están citados a nuestro comando y van a ser puestos a la orden de la Fiscalía y Ministerio Público porque nosotros estamos tomando acciones con estos juegos del azar y con estas personas y estos padres escrupulosos que no respetan a sus hijos y que no respetan una decisión de la zona educativa del Estado Sucre, que fue quien entregó esta canaimita. Vamos a ver si hacemos un enlace con la zona educativa y volvemos a entregarle estas 14 canaimitas a la zona educativa para que sean entregadas a 14 niños que de verdad sí lo necesiten y sí tengan este material de apoyo. Para mantener el orden en el municipio Sucre, donde tenemos 16 personas procesadas por diferentes delitos, hurto, robo, en estos delitos que podemos ver, podemos ver aquí que tenemos personas procesadas por porte ilícito de arma. Digamos que estas pistolas y estas escopetas que vemos aquí se le han quitado a estos antisociales, que podemos tener en la parte de atrás que están puestos a la orden de la Fiscalía y Ministerio Público, se han recuperado estas armas de los antisociales que vienen aquí cometiendo atracos, robando motos. Tenemos unos motorizados que fueron capturados en fragrancia en la parada de la Virgen del Valle y ya estamos abocándonos al centro de la ciudad con 47 funcionarios que van a estar permanentes, por supuesto, sin abandonar los cuadrantes de paz que nos tocó por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que vamos a seguir trabajando para mantener el patrullaje inteligente. Y el mercado municipal, ya los que han ido, han visitado el mercado municipal, pueden ver que el mercado está libre de violencia, de robo y todo lo que tenga que ver con el mercado municipal en sus principales vías, ya es un corredor vial y un corredor seguro que está resguardado por la Policía Municipal, donde están participando 46 efectivos en el mercado municipal. Seguiremos trabajando por todo y cada uno de los ciudadanos que hacen vida en nuestro municipio Sucre y por garantizarles la paz y la tranquilidad y la seguridad a todos los ciudadanos que habitan en este municipio. 16 campos santos en el municipio Sucre están cubiertos por la Policía Municipal. Fueron las intrusiones que enmanó el subdirector, el jefe de operaciones y el adjunto, por intrusiones mías, desde las 8 de la mañana están tomados todos los centros campos, desde hoy hasta el día de mañana, que vamos a estar ahí, 12 de la noche aproximadamente, cubiertos con toda la seguridad de la Policía Municipal.